Música Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan se irgan por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola quimuchitas y quimuchitos, bueno hoy les traigo una reseña de unos productos nuevos que me han llegado de color pop Están súper bonitos y bueno, es una colección en tonos coral, la verdad es que a mí me ha encantado Estos aquí serían los productos, la cajita es así, realmente está súper 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 bonito, todos los productos No se olviden que tienen código de descuento en color pop, se los voy a estar dejando aquí en pantalla Y el link directo de su tienda se los está dejando en la cajita de información, así que bueno, vamos a empezar con este maquillaje Ok niñas, pues el primer producto es así, viene en esta cajita de aquí, está muy bonita la cajita, la verdad Ustedes ya saben que yo no voto nada, cuando me gustan las cajitas pues las guardo Y la paletita pues sería esta de aquí, en la parte de atrás es así Por dentro viene su plastiquito que lo cubre a las sombras, así que bueno, ya la voy a quitar Y pues estas de aquí serían las sombras, están muy muy bellas Y bueno, les voy a hacer las muestras en mi mano para que ustedes puedan ver pues todos los tonos Así que ya regreso Bueno mis kimochitas, estos de aquí serían pues los tonos Realmente están muy bellos y también tienen una muy buena pigmentación La verdad es que me sorprendió bastante, está chiquita pero poderosa Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado pues la pigmentación Por lo que veo, vamos a ver qué tal en los ojos Bueno, para este look voy a estar utilizando esta sombra de aquí Estaba utilizando la brocha de Asian Que es la número, es la número E804 Así que vamos a estar colocando la sombra Ya me puse lo que es este corrector en el párpado Para que las sombras nos duren y también pigmenten mejor Solamente que para este look pues me puse un poquito solamente Así que vamos a empezar Voy a estar cogiendo la sombra Y voy a estar colocándolo Pues en forma de una bolita Como pueden ver aquí Ya que esta brochita también pues ayuda muchísimo También que les iba a decir que Las sombras pigmentan súper bien niñas Súper, súper bien Y miren que nomás tengo Bueno, casi nada de corrector que me puse En los párpados Así que, ¿qué les puedo decir? Me súper encanta la pigmentación de esta paletita Chiquita pero poderosa Listo, entonces Vamos a ir colocando la sombra En todo lo que es Y lo bueno, ¿saben qué es? Es que estas sombras pues no son polvosas Como pueden darse cuenta Las voy colocando y las voy difuminando Aparte de eso que está muy muy buena O sea, bueno niñas Como les seguía diciendo Este, son muy Las sombras me gustaron muchísimo Porque está súper rápido para difuminar No te cuesta tanto Porque ustedes saben Algunas paletas de sombra Pues a veces se sufre un poco para difuminar O sea, pigmentan sí Pero se sufre para difuminar Y pues lo que me gustó de esta Es que está súper fácil Miren, ni siquiera Pues me esforcé tanto en difuminar Ni nada por el estilo Nomás así con la brochita Y ya está Vean Así que bueno Ahí lo que voy a hacer Es colocar un poquito más de sombra En las partes de aquí Porque ya que voy a hacer el corte Necesito Que esta parte de aquí Este súper Pues con más pigmentación Listo Listo Así Este tono de aquí Está súper bonito Muy, muy bonito Ok Listo Entonces voy a estar cogiendo Una toallita desmaquillante Y voy a estar limpiando Esta zona de aquí Que hoy quiero hacer un maquillaje Bueno, con estas sombritas Es un poco difícil Hacer un maquillaje dramático A no ser que me haga un smokey Con la sombra pues marroncita Que hay con brillito Pero pues Igual todas las sombras Son súper bajitas Es un Más esa paletita Es como para hacerte Unos maquillajes Bueno El marrón con destellos Pues te sirve para Un maquillaje de noche Y aquí es el único Tono oscuro Y Los demás colores Pues para tonos Son tonos Pues bien Bien suavecitos Y no más da para hacerte Maquillajes para el día Claro que también Puedes utilizarlo en la noche Pero Pues Si quieres algo así Dramático Que se te mire más Intenso a los ojos Pues no No va a poder ser Pero sí Me encantó la Pigmentación Eso no sé Los niego Pero Esta paletita Más me gustó Así como cuando Te vas Tipo De viaje O Te paseo Por ahí O sea Dos días Tipo Algo así Pues llevarla Y pues Te puedes hacer Un maquillaje Así bien 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 Te puedes hacer Así un maquillaje Que tenga tonos oscuros Pues el marroncito Es muy ok Y pues los demás tonos Que sean Pues para el día Bueno chicas Entonces aquí Ya Bueno Entonces ahora Voy a estar colocando Un poquito Una gotita De corrector Voy a estar Utilizando Bueno Estoy utilizando El corrector De cesane Este de aquí Que especialmente Lo utilizo Para los cortes Así que ahora Voy a estar Utilizando Una brocha Plana Esta de aquí Que vino Una paletita De Kimuse Y no la suelto La verdad No la suelto Es muy muy útil Bueno entonces Ahí Aquí vamos a estar Guiándonos ya De lo que hemos Limpiado Y solamente Pues vamos a tener Que rellenarlo Todo con el corrector O sea Con mucha Mucha Y mucha paciencia Ok Más o menos Así Luego aquí Lo vamos a estar Difuminando Como ahora Tengo las uñas largas Pues me da Un poquito complicado Con mucho cuidadito Ahí Y aquí También van a hacer Lo mismo Difuminar Muy bien Lo tratan de arreglar Pues si alguna rayita Pues no le salió Tan bien Ok Pues de esta manera Ahí nomás Ya lo rellenamos Todo Chicas Con mucho cuidado Y lo Difuminamos Hasta que esté Sequito Toda esta zona De aquí Chicas Bien Sequito Aquí difuminamos Un poquito Con el dedo O puede ser Con la misma brocha Así que Bueno Eso sí Una vez De haber difuminado Todo Y haberlo dejado Pues sequito Ya todo Esta zona De aquí Y haber difuminado En esta zona En la parte profunda De nuestro ojo Ok Entonces ahora Voy utilizando La sombrita Esta sombra De aquí Que va tirando Como color ladrillo Más o menos Y bueno Este color Lo vamos a estar Colocando De profundidad En esta parte En esta zona Final de nuestro ojo Más o menos Seguía en la parte Al final Hasta el final De sus pestañas Chicas Y voy a estar Colocándolo Pues ahí Todo súper bien Súper perrón Toda esta zona Poquito Como les dije Se difumina Súper bien Y no se marca Esta sombra Realmente Me encantó La paledita Súper Súper Bella Niñas Así que Aquí lo vamos A ir metiendo Y difuminando Poquito Poquito Ya que vamos A poner Otra sombra En la parte De aquí Como pueden ver Son tonos Súper bajitos Niñas Pues no es Nada No es Nada Dramático Bueno Entonces aquí También hacemos Lo mismo Colocamos Y difuminamos Colocan Y difuminan Colocan Y difuminan Y ahí ya quedaría Más o menos De esta forma Entonces ahora Voy a estar Utilizando Otra brocha De Eishon Esta es la E831 Viene Más o menos Es plana Pero peluda Y vamos a estar Antes de Antes de colocar Sombra Vamos a estar Difuminando Aquí los Plieguecitos Porque si ponemos Sombra encima Se nos va A marcar Horrible Así que Limpian Bien Esto Ahora pues Voy a estar Tomando Esta sombra De aquí Que llega a ser Tiene Pues destellitos Dorados Pero también Tiene unos destellitos Como pues En estos tonos De aquí Y bueno En este no En estos de aquí Así que bueno Ese color Lo vamos a estar Colocando Aquí Bien 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 Y lo vamos a traer Aquí a toquecitos Bonito A poquito A toquecitos Poquito A poquito Y lo vamos a ir Trayendo Hacia Pues a la zona De profundidad Así que adentro O hacia aquí afuera Ok Hacia aquí afuera Poquito Lo van llevando Hacia afuera Y aquí Bonito Lo tratan De colocar Chicas Así Y aquí afuera Más o menos Para que quede Como Pues para que quede Algo bonito Niñas Bonito De esta manera Y ya quedarían Ahora voy a estar Colocando Sombra Aquí Ok niñas Yo no estoy Muy acostumbrada A utilizar tonos Así súper Suavecitos Colores Melón Se podría decir Melón Voy a estar colocando Un delineado blanco Ahí porque siento Que mi maquillaje Se vea muy triste Y pues no quiero Que esté tan triste Voy a estar utilizando El delineador De Estaba utilizando El delineador De Pudier Es en tono blanco Ok Ese delineador Lo voy a estar colocando Pues aquí Avante Así Ay que milagro Que está pintando A veces sufro Pues así niñas Como que ya ahí El maquillaje Como que va cambiando Un poquín Voy a poner más Por aquí Ok 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 Bueno Vean nomás El maquillaje Como que cambió Voy a estar pasando Un poco más El delineador blanco Para que así Pigmente mejor Así que ya regreso Chicas Otro producto más Que vino En la colección Está aquí Vino uno Este En esta cajita Un delineador Y otro delineador En gel La cosa es que No sé si delinearme Con este Porque Mi tono Es este de aquí Y Pues voy a estar Dando una brochita Pequeña Para poder delinear Ok niñas Voy a hacerme El delineado Aquí ya me hice En el otro Ojo Bueno Parece que está bueno Yo creo que no va a manchar Así que Vámonos a hacer aquí Estoy utilizando La brochita De Este The Color Una que es para ceja Pero también pues Puede servirnos Para delinear Bueno Yo creo que va a secar Seca mate Chicas Por lo que veo Solamente que es Un poquín Complicado Pues delinear Con este Pero no es Imposible Pues así Ok Bueno Más o menos Ahí quedaría De este modo Otro producto Es este de aquí Niñas Es un Este Un delineador Y bueno Es este color Yo creo que lo voy a utilizar En la línea Del agua Así que bueno Vamos a ver El siguiente producto Que voy a estar utilizando Es este hidratante De aquí Niñas Que viene también En la colección Y bueno Vamos a probarlo Según Ví en Pues en la cajita Que es para piel seca Bueno También para piel grasa Puede ser Pero bueno Ahí ponía Para piel seca Así que se vuelva Entonces Voy a estar colocando Aquí Un poco Así que esta vez Pues como pueden ver No voy a utilizar Mi crema Crema hidratante Que tenía ya Voy a utilizar Esta crema hidratante De aquí Ahí huele bien rico Chicas Huele como A frutas A frutas Huele como A un jugo Con Frutas Pero también Que lleva leche Y la verdad Es que vamos a ver Que tal nos queda La piel Con estos Productos Voy a estar Utilizando El de Yassie Vamos a colocar Un poquitín Aquí todo el primer Para los costados De la nariz En estas zonas Donde creen ustedes Donde le salen Los poros Para que lo cura bien Y también De Aparte que nos dura El maquillaje Chicas Voy a estar utilizando La base de ruda En tono medio Y ya lo puse En mi esponjita La esponjita Es de Gesempire Y bueno Vamos a estar Colocándonos Nuestra base Difumina Súper bien Todito aquí Que tal Que les pareció El look de hoy Súper Coralito Súper durazno A mi me gustó Los tonos Vamos a ver Que tal termina A ver Que sombra Le ponemos En la parte De abajo Para que Pues resalte El maquillaje Y no nos vemos Tan suavecitas Ok Entonces ahora Voy a estar Colocando Corrector Voy a estar Utilizando El de El de Otsuo Y aquí también Un poquito Así Y a los costados Bueno Ahí voy a dejar Un ratito Que el corrector Se ponga Se seque un poco Para luego Difuminar Y así No se me salga Todo con la esponja Niñas Y me cubra Mucho más El corrector Ok Chicas Bueno Entonces aquí Vamos a estar Difuminando Todo lo que es El corrector Un poquito Aquí En el centro De la nariz En el medio Es hora Para que El contorno Nos quede Mejor Bueno Contorno De la nariz Ok Bueno Entonces ahora Si vamos a pasar Este polvo Translúcido Ok Chicas Bueno Voy a estar Dejando polvo Translúcido A los lados De la nariz Y el demás Bueno Todo lo demás Del rostro Vamos a sellarlo Súper bien Para que Cuando nos hagamos El contorno No se nos desprenda La base Así que Es muy importante Sellar súper bien Su rostro Con polvo Translúcido O con polvo Compacto Si es que les gusta A mi en lo personal No me gusta mucho Niñas Ahora voy a estar Utilizando Este tono De aquí Marrón Pero tiene Unos destellitos Así que Vamos a ver Que tal Con una brochita Pequeña Entonces Este colorcito Lo vamos a estar Colocando En la parte Inferior De nuestro ojo Lo tratan De difuminar Súper bien Para que Se vaya perdiendo Los destellos Y de esa forma Se mire Más bonito Y difuminado En la parte De aquí abajo Y bueno Pues ya quedaría Pues este color Así Yo creo Que quedó Súper bien Ustedes Que dicen Que opinan Haciéndome el contorno Con la paleta Realmente me fascinó Y la parte De aquí Es así Ahí Como pueden ver Ahí el nombre Por dentro Es así niñas El color Me super encantó Ustedes ya saben Que a mi me encanta De rubor Estos tonitos De aquí No me gustan mucho Los rosa Y bueno Este de aquí Es mi preferido Y me encanta Así que voy a venir Con una brochita Esta que es La de do color Y voy a estar Poniendo Pues mi rubor Coralito Así que bueno Ahí Bueno Entonces ya Ahí solamente Voy a aplicar Un poquitín Me super encantó Y bueno El iluminador Es este de aquí Niñas Realmente Me encantó Ustedes ya saben Que a mi me encanta Pues este iluminador De aquí Que también Es de color pop Y pues este de aquí Es cremoso Este de aquí Pues no sé El color Es este de aquí Me olvidé Casi me olvido Mostrarles La parte de atrás Y por dentro Es así Realmente Se mira Super bonito Este de aquí También es Un poquitín Cremosito Miren nomás Que pigmentación Me encantó Me encantó Me encantó Voy a estar poniendo Un poquito Aquí Encima de los labios Un poquito En la parte De aquí Y El iluminador Está bien Hermoso Me encantó Me super Encantó Se mira Super Los iluminadores Ahora voy a estar Colocando En mi nariz Una bolita Un poquitín De iluminador Difuminan Ahí un poquito Y luego Voy a estar colocando En la parte Del medio De mi nariz Esto hará que Nuestra nariz Se vea más Pequeñita Pues y más Bonita Y no tan ancha Ok Aquí también Un poquito Difuminan Todo muy bien Voy a estar Cogiendo Otra brochita Que sea pequeña O puede ser La misma Que utilizaron Para su nariz Y aquí Voy a estar Colocando Un poquito De iluminador En el hueso De la ceja Para dar Un poquito Pues de luz En esta zona Nomás un poquito Y aquí También Voy a estar Colocando Un poquito De iluminador En el lagrimal Nomás un poquitín Ustedes ya saben Que esto no me puede Faltar a mí Pero si es que No les gusta Pues se pueden O pueden omitir esto Listo Como pueden ver Está súper bonito El iluminador Tiene muy muy buena Pigmentación Me encantó Es este de aquí Niñas Es un Aceite Bueno Por lo que yo leí En el traductor Pues No especifica Muy bien Si es para el rostro O para el cuerpo Pues yo creo Que es para el cuerpo La verdad No estoy segura Aunque estoy más segura De que es para el cuerpo A que es pues Para el rostro La verdad O puede ser para los dos Quizá No sé Si alguien sabe Pues me lo dice Porque lo puse en el traductor Y pues solo dice piel Pero no especifica Si la piel del rostro O la piel Pues del cuerpo Así que no sé Muy bien Niñas Pero yo me lo voy a poner En la piel Pues en la parte de aquí Niñas A ver qué tal Tienen que moverlo Porque el producto Se asienta Hasta por aquí Así que lo mueven Lo mueven Lo mueven Voy a poner un poco En la mano Y voy a estar colocando Aquí Huele súper rico Chicas Me hace acordar Un perfume Que tuve hace tiempo Pero se me acabó Y no lo volví a encontrar Como Ay huele rico Chicas No sabría decirles Pero huele rico Me encantó Este Y aparte Si es para el cuerpo Pues uno lo puede utilizar Así cuando Chicas quieran salir Por ahí Alguna fiestecita Y olerlo súper rico Y pues no sé Si lo pueden notar En la mano En el aceitito Con los destellitos Pero no sé La verdad Si lo noten Ya saben Que grabo Como en el iPhone Y pues El iPhone Hace lo que puede Otro producto Que me encantó De esta colección Solamente hay un producto Que pues Como que No tanto Pero bueno Este me encantó Chicas Ya me puse Este Las pestañas postizas Utilicé las Hitari De Beauty Kimochi Y también Me puse ya Máscara de pestañas En la parte En la parte inferior De mi ojo Utilicé esta De Otsuo Que está muy Muy buena Siguiente que voy a hacer Es que voy a delinear Mis labios Bueno Tratando de hacerlo Un poquito más gorditos Ya que En esta colección Nomás hay Gloss Y pues Si me echo así Nomás el gloss Se me va a Se me va a ver Los labios muy pequeños Y no No me gusta Ok bueno Entonces aquí También hacemos lo mismo Este de aquí Es el alineador De la marca Essence No sé si se puede ver Essence Vienen en estas Cajitas de aquí Son gloss Vienen en esta forma Realmente me encantó Su Pues su envase Y toda la cosa Y su diseño Y bueno El color es Molokini Bueno ahí lo pone Y Cozumel Este de aquí Cozumel Están muy muy bonitos No sé que la voy a utilizar ahorita Bueno yo creo que voy a utilizar Este Bueno este gloss de aquí Este gloss de aquí Es un poquito más Este oscurito Y este de aquí Pues más clarito El aplicador Viene de esta manera Niñas Es así Vamos a probarlo Entonces ahí voy a estar colocándolo Aquí Es un color Ruber Bonito Y clarito Ay huele tan rico Que me da ganas de chuparme Y comer mal Ay huele a dulce Realmente a mí Estos glosses No me duran mucho En los labios El gloss me encantó Y más cuando me O sea Lo puse encima De este lápiz de aquí Que me delinea los labios Se mira súper más bonito Si yo tuviera unos labios carnosos Pues me hubiese puesto Solamente el gloss Y quedaría súper bello Pero como no tengo labios Pues tengo que hacerme eso Para que mis labios Se miren más bonitos Y bueno Destaquen un poco Qué bueno que muchachos Espero que sí les haya gustado Pues los productos de color pop Pues de esta colección A mí me encantó todo Realmente Los labiales El hidratante Está súper bueno Los iluminadores Realmente todo 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 Menos Una cosita Que Bueno Lo siento como un amor y odio A la vez Menos un producto Que es este de aquí Que Pues siento que sí Solamente que agarré La brocha Pues Es incorrecta Porque en la parte de aquí El delineado Está súper bien La verdad Me gustó No se craquela Pero en la parte de aquí Se me craqueló un poco Y en la parte de aquí también Pero yo estoy muy segura De que no es que sea el producto así Si no es que yo agarre Una brocha gorda Como pueden ver aquí Esta de aquí Y en realidad tenía que coger Una brocha Pues así Como pueden Estas que son para delinear Pero yo por floja Por no buscar pues otra brocha Utilicé la incorrecta Y bueno pues En otro En otro video Pues trataré de utilizar Este Este Delineador en gel Yo creo que ahí Si va a funcionar muy bien Con esta clase de brochas Porque así No se acumularía tanto producto En la parte de aquí Yo sé Yo creo Yo siento que más se craqueló En esta zona Porque amontone mucho El gel Y pues así Como que no va a funcionar bien Así que bueno Este es el único El resto de todos los productos Si les puedo decir Muy segura Que si mucho Valen la pena Están muy muy bien Tienen muy buena pigmentación Y bueno Es solamente eso niñas Si les quisiera el resultado De este maquillaje Espero que si haya sido de su agrado A mí me super encantó Cuídense mucho Gracias por ver este tutorial Hasta este punto Y no se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón También no se vayan a olvidar Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y así ustedes No se lo van a perder Así que bueno Cuídense mucho Y ya conmigo Nos vemos Hasta el próximo maquillaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!